Cristo nos cruce, tome y coma, desde el mismo amor que ha sido entregado. De una visía, misterio de amor, de una visía, presencia del Señor. De una visía, misterio de amor, de una visía, presencia del Señor. Cristo en tu lugar, nos vino a liberar, de nuestro egoísmo, de la divina o para. De una visía, misterio de amor, de una visía, presencia del Señor. De una visía, misterio de amor, de una visía, presencia del Señor. De una visía, misterio de amor, de una visía, presencia del Señor. De una visía, misterio de amor, de una visía, presencia del Señor. Alma de Cristo, santificada. Cuerpo de Cristo, salvo. Sable de Cristo, enviado. Agua del montado de Cristo, lava. Pasión de Cristo, consulta.